Un trabajo muy exitoso de lo que le quiero comentar y yo sé que es el caso de muchas personas, un familiar con drogadicción, ¿cierto? Una persona que ya está sumida en las drogas, que usted cree que ya no hay nada que hacer por él. Yo tengo el poder de cambiar la vida a esa persona para siempre. Yo puedo hacerlo, yo tengo el conocimiento, tengo la experiencia, lo he hecho muchas veces. Puedo salvar a ese familiar de las drogas. Sencillamente contácteme porque en mis manos está el poder de hacer que esa persona vuelva a usted, vuelva a su familia, vuelva con esa familia amorosa, vuelva con sus hijos, vuelva con su esposa, con sus padres. Que las drogas no sean un impedimento para poder gozar con su familiar. No lo vea más en la calle, no lo vea más destruido. Yo lo cambio para usted. Escríbame. Déjese sorprender por la magia. Déjese llevar por el poder de mi conocimiento. Aquí el único impedimento, aquí el único límite es su imaginación. Número de contacto, correo. ¿Qué estás esperando? Contáctame. No, 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 no